de un momento a otro de esa luz que se detuvo salieron rápidamente otras dos más en la que formaron un triángulo pero yo diría que perfecto pero se podía ver a través de ella que se podía ver el cielo y 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